De los temas románticos 2019, suena el grupo Los Mayados Vámonos Recio Para todos los enamorados por ahí, suena y dice Ayer estaba por ahí sentado Mirando simplemente tu belleza De tu cuerpo, de tu cara tan perfecta A tu silueta que vuelve loco a cualquiera La mirada la tenía siempre firme Yo quería que tus ojos me miraran Me animé simplemente en tus labios Te di un beso y me dijiste te amo Y es que aquí había pensado Entregarte mi cariño Tú bien sabes cuánto yo te necesito Porque te amo y eres tú lo más bonito Y es que aquí había planeado traerte una serenata Pero de esto ya tenías en mi alma De besarte y de mirarte a la cara De los temas románticos Y es que aquí había pensado Y es que aquí había planeado traerte una serenata Pero de esto ya tenías en mi alma De besarte y de mirarte a la cara Y es que aquí había pensado Y es que aquí había pensado